Nosotros ahora estamos en una multidisciplinaria masa, con su gente, casi 10 cuadros de trabajadores de la salud, que vieron con sus propios medios, en el interior de la provincia, y estamos movilizados y estamos acá en la esquina de la presa del gobierno, en donde vamos a tener nuestra parte interoficialaria para definir las nuevas medidas. Venimos acá también existiendo ya hace 3 semanas que el gobierno se siente a escuchar a los trabajadores y que les dé respuestas. Vos hablabas recién de la segunda ola de la pandemia. Nosotros no es este lugar en donde queremos estar. Nosotros queremos ponerle el cuerpo, como le hicimos el cuerpo durante todo el año pasado, incluso sosteniendo el hospital público, sosteniendo la atención a nuestros pacientes, a la población, cuando nos congelaron el salario, cuando nos pagaron en tres cuotas el aguinaldo, con los compañeros nuestros fallecidos, que ni siquiera tiempo tuvimos de llorarlos, y al llegar a la hora, lo que nos quieren hacer es robar una parte de nuestro salario, que ya estaba pausado el año pasado, y nos ofrecen un 12% al principio, un 15% después, con sumas de negro, que le pueden poner todo lo que quieran, pero la realidad es que es un 15% que no alcanza a cubrir ni siquiera a lo que va de la inflación de este año. Es un muleo, insulto, amedrentamiento, nos amenazan con los descuentos de los días, con sumarios, es la única respuesta que estamos teniendo por parte del gobierno. No están escuchando a los trabajadores de la salud, se aproxima la segunda ola, no están preparados los hospitales, no están preparados los compañeros. Estamos preparándonos para lo que sea, para tomar nuevas medidas de esfuerzo. Seguir en la semana santa, los trabajadores estamos dispuestos a tomar medidas de esfuerzo.